Música Que deciros, que estamos en otra de esas fantásticas y maravillosas rutas que nos gusta hacer a la vida fantástica, de esas que son poco conocidas Ya sabéis que siempre nos gusta mostraros aquello que es desconocido y lo que es conocido, hacerlo por lo que no es habitual, buscando nuevas alternativas Bueno, pues ahora nos encontramos en lo que se conoce como la baile de la seta Estamos en la población de balones, estamos en lo que es, por decirlo de una forma esa zona del interior de Alicante, que yo recomiendo porque aparte de que se come muy bien pues bueno, es un sitio muy interesante, son lugares interesantes para conocer porque ya te digo, los pueblos, el entorno, etcétera, merece la pena ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Bueno, pues en esta maravillosa población, en el año 1364, se produjo un terremoto terrible en donde lo que dio lugar fue a la formación de unas cuevas que aquí, fuera de esta zona, se le conoce como les coves de balones pero realmente son les coves de San Francés ¿Y por qué lo de San Francés? Bueno, pues lo de San Francés es porque dicen en la leyenda que se apareció el santo, el santo de San Francisco de Asís y lo que hizo fue paralizar el terremoto y por lo tanto, pues bueno, por eso es el patrón de esta maravillosa localidad ¿Vale? Y bueno, pues qué más puedo decir vamos a visitar también lo que son les creuetes o la creu de aquí de balones que es una cruz que se hizo en 1941 y que, deciros, que estuvo dos veces de ser destruida una por un rayo y otra por un temporal de viento pero ahí se sigue manteniendo y lo que hace es dar protección y bendecir a los habitantes, a los moradores de este maravilloso pueblo Bueno, pues, nada, como veis, hoy ha vuelto el frío dicen que va a ser solamente para hoy pero hoy vamos preparados porque no hemos cogido jamón, jamón bueno y vinito para entrar en calor Venga, pues nada, vamos a ello Bueno, ahora estamos salvando un desnivel un tanto pronunciado pero bueno, es una pena, de verdad, y lo digo de corazón deciros que me he intentado poner en contacto con el Ayuntamiento de Balones y no me han contestado, ¿vale? He tenido que buscar toda la información fuera del Ayuntamiento, ¿no? Y luego, no solamente no me han contestado también es una pena, ¿no? que no esté señalizado, o sea, como siempre, bueno, tenemos que recurrir a nuestras tecnologías, pero es una pena, ¿no? Porque algo tan bonito y tan pitoresco y que podría traer turismo a la localidad pues el Ayuntamiento no vea una posibilidad, ¿no? de promocionar de alguna forma el turismo, ¿no? Pero bueno, no pasa nada tenemos medios para informarnos tenemos la tecnología y llegaremos al Escobes sin problemas Llegaremos, llegaremos ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, mirad a Virginia cómo está afrontando esta pendiente maravillosa la verdad es que está muy fuerte, ¿eh? está muy fuerte esto de comer chuleta no sienta bien ¿qué tal? ¿preparada para ver el milagro del santo? me falta el aire, pero bien ¡venga! Bueno, hemos parado tomar un poquito el aire que la verdad es que nos hace falta y bueno, recordaros que es importante que en la provincia de Alicante todas nuestras incursiones pues de lo que podemos presumir de este fantástico y maravilloso Pinus alepensus que es el pino carrasco que es el que más manda en nuestra sierra el Cistus albidus que el Cistus albidus es esta plantita que hay por aquí que siempre nos la encontramos ¿vale? mirad que maravillosa ¿vale? y bueno, pues todos los que hacéis en Derimos pues estoy seguro que conforme vais caminando lo vais tropezando luego también tenemos el fantástico Rosmirus que es el romero ¿vale? que ya sabéis que si no se regala romero a tu pareja no hay amor verdadero eso lo dice Ray ¿vale? y luego la fantástica y maravillosa carrasca que es el Cistus Liex ¿vale? o Liex que también pues aquí no tenemos ninguna pero suele predominar en nuestras incursiones bueno, esperadá bueno, esperadá bueno, pues fantástico y maravilloso porque ahora vamos a vaya a ser testigos porque ahora ya llegamos a la fantástica y maravillosa cregueta de balones ¿vale? que como os he dicho un rayo la destruyó y un vendaval un viento huracanado también la destruyó pero bueno aquí está la fantástica y maravillosa cregueta bueno, mirad que me separe un poco ¿vale? de balones maravilloso dice que la cruz levantada bueno, voy a acercarme vamos a acercarnos aquí veis dice que la cruz levantada en este sitio en primeros del siglo XX para perpetuar el antiguo nombre de esta llometa a expensas de don Joaquín Martí Gadea presbitero escritor y escultor y fue destrozada por un rayo el día 12 de junio del año 1921 y levantada y reconstruida por su sobrino Joaquín Martí Gadea labrador y artesano ole con un par y como os he dicho hubo una segunda vez por un viento huracanado ¿no? pero aquí está y lo que se lo que hace pues nada la adoran toda la población de balones todos los lugareños y lo que hace es proteger esta fantástica peranía del contact del consentaina del bail de la seta dulce de la Bueno, está lloviendo Mirad por donde vamos Esto le estaba diciendo a Virginia que me recuerda Cuando encontramos la bomba Mirad, por donde estamos bajando ¿Vale? Porque justo ahí debajo Están las escobas de St. Francis ¿Vale? Pero bueno, tengo que cortar Que se me moja la cámara Bueno, ya hemos llegado Al escobas de Balbona Ya sabéis que en 1396 Hubo un terremoto Y formó estas cavidades Pero bueno, lo que ahora Os vamos a mostrar Es Nos vamos a meter dentro Dentro de las cuevas Dentro de esta formación tan impresionante Y lo que más os va a impresionar Va a ser la cova principal Que es la cova de St. Francis No voy a cortar la grabación Y vamos en directo A por la cueva ¿Vale? Venga, vamos Sendero en cuevas Nuestra especialidad Cuidado aquí En directo En riguroso directo La vida es fantástica Siempre Ahí está Virginia Cuidado Cogiéndose Mostrando Lo que nadie muestra De lo que se habla O de lo que no se habla Aquí estamos para eso Ahora ya Nos tenemos que meter Por aquí dentro Vamos Y ahora, ¿eh? Por la cabeza Por aquí Maravilloso Agáchate Bueno, esto Estas rutas así A nosotros nos gusta mucho Es genial A mí, ¿sabes? Esto Es maravilloso Ya os he dicho Esto es una Una gran desconocida Vamos Bueno, ahora Tenemos que meternos Por ahí El único problema Toda opción De bajar Es buena De culo De helado Esta es la que se conoce Como la cova De San francés ¿Vale? Un espectáculo ¡Wow! Y ahora nos vamos a meter Un poquito más adentro ¿Vale? Porque no se ve Que está oscura Mirad Mirad que chulo Mirad que pasada Mirad Esto es maravilloso No nos lo siento ¡Wow! ¿Qué os parece? Secreto Y bueno Mirad Por la parte De arriba Que no se Nada mal Nada Es una pasada ¿Vale? Bueno Estamos dentro Ahora mismo dentro De la De la cavidad De la cova De francés De San francés Y lo que os voy a mostrar ¿Vale? Es un habitante De la cueva ¿No? La rata penada ¿No? El murciélago Esta cueva Está llena De murciélago Vamos a ver Entra para adentro Acompáñame ¿Vale? Voy a darle A ver Vamos a ver Mirad Vamos por aquí Vamos a intentar No molestarles ¿Vale? Bueno pues nada Lo dicho Aquí la tenéis Ahí tenéis La fantástica Y maravillosa Rata penada Y nada La vida es fantástica Os traslada A aquellos sitios Que Tiene su dificultad Pero que merece la pena Y la verdad es que Reconfortante Encontrarte Con una rata penada La verdad es que No sé A mí me ha hecho mucha ilusión Virginia Miradla La tenéis allí Lo que pasa es que está Está con la linterna Está con los focos Pero Ahí la tenéis Ahora tenemos Porque nos vamos a ir A Cuatratondeta A comer Que de primero Vamos a hacer Olleta Y luego el segundo Arroz al forno Vamos a probarlo Que aquí lo hace Muy bueno Pero no podríamos Dejar de tomar Nuestro fantástico Aperitivo Y recomponer nuestras fuerzas Con un maravilloso Jamón Tenemos el jamón Tenemos el fuet Y tenemos el vino El vinito Para entrar un poquito En calor Bueno pues nada Que hay que cuidar Con jamón, pan y vino Se hace camino Exacto Bueno está lloviendo No podemos alargar este vídeo mucho Tengo que estar limpiando la mente La vida es fantástica Da por terminada esta jornada Fantástica y maravillosa Y bueno os hemos mostrado Estamos como hemos dicho En el contact En el bike de la Z Y nada os hemos mostrado La cova santa de San Frances Y ahora lo que toca Y la creu La crehueta Y ahora lo que toca Es vernos una olleta Y un arroz al forno Aquí en Cuatretondeta Que esto es fantástico Y maravilloso Y nada pues Sin premio no vengo Sin premio aquí Es que va a ser que no Venga un abrazo De Ray De Virginia Y gracias por seguirnos Por compartir Y sobre todo A nuestros hermanos De Sudamérica Que tengo alguna página Que me comparte Y la verdad es que Estoy muy agradecido Y bueno pues nada Gracias a todos Por estar ahí Simplemente Venga ahí por aguantarnos Gracias por ver el video Gracias por ver el video.